Señoras y Señoras Y a todos el nombre punto dejármelo sin valle Litio y Pafasito Viene que suma se peña de mí del cuerpo rosa Modicamente no sí me puede provocar y me dice Si es que pasamos, vamos a ver No me gusta Ok, no me gusta No me gusta ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!